Hola, Silvita. Hola, mi amor. Por favor, no me interrumpa. No, escuchame. Sí, te escucho. Veo que estás organizadita, me encanta. ¿Qué necesitas? La otra parte de esto. Sí, eso. Bueno, vamos a buscarla. Acá, 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 acá. Uy, no importa, no pasa nada, no se rompe. Ahí estamos. Gracias, corazón. ¿Esta era cuánto de aceite? Ahí. Robert. El doble que la cantidad de huevo. Muy bien. ¿Oliva o común? Común. Este era común, ¿no? Común. Sí. ¡Ah! ¡No! Esperá, 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 esperá. Esperá. Un poquito menos. No, no, lo cambiamos esto. Sácalo, lo limpiamos y arrancamos de nuevo. Dale, dale. Porque anda la parte de abajo. Vamos con las papas, ¿eh? Oh, no, que está mojado. No, 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 que está mojado el recipiente. No, no, se hace la mayonesa. Ok, vamos. Espera que te lo seco bien, ¿eh? ¿Quién pensaron que iba a tener estos ayudantes? Tomás. Ok. Gracias, gracias, gracias. Secate. Yo me seco, yo me seco. Que vas a agarrar algo que está enchufado. Así que primero la mano seca. Ahí va. Ok. Silvia, ¿vo a dar un consejo? Sí, correcto. Preparate un plato con arriba un poquito de papel para evitar que no... ¿La espumadera? La espumadera. Papel. Te voy a buscar un plato. Dai, yo te voy a buscar un plato. Traele, traele, traele. Te quiero, Tano. El papel. Acá está. Ok. Plato. 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 Hay que traer. Plato. Vamos por parte. Vamos por parte. Amore, gracias. Prego, tesoro. Gracias. Ejocí qua, perfecto. Vamos. Va bene così così. Va bene così, perfecto. Viene bien, viene bien, sí. Sí. Sí, a ver una cita romero. Sí, le puse. Sí. Qué bueno. Que bueno que me hiciera. Puse. Bueno, la fai tiene medio rara. No, pero está bien, va bien. Tiene medio rara. Atención que sea bien crocante, que tenga su color. ¿Más querés qué? ¿Más crocante es? Me parece que venimos bastante bien. Quizá no es muy homogéneo, pero lo importante es que la papa sea crocante. ¿Ves? Tan blanda así no va. No, tiene que cocinarse muy normal. Después vos vas seleccionando. La que es muy oscura no la ponga, ¿ok? Ok. Ok, ahí. Perfecto, hermosa son. Hermosa. Silvia, son bellísimas las patatinas. Gracias. Gracias, Migny. Bueno, estoy haciendo lo mejor posible. ¿Cómo te quiero, Cari? Vamos, Silvia. Vamos, que te tengo fe. Vos podés. Esto está, Roberto, ya. Gracias, Dan.